En análisis deportivo les habla Henry Cárdenas en compañía de Campo Elías Estrada Llegó el día Campo Elías, Panamá Costa Rica en el arranque del hexagonal rumbo a Brasil 2014 para el Mundial El Sueño de Panamá El técnico de la selección panameña Julio César Deli Valdés dijo Se empate, se gane o se pierda, esto apenas empieza La expectativa Campo Elías, un partido muy difícil Muy difícil y como dijo Gabriel Gómez, el jugador Gabriel Gómez Me gustó una frase que él dijo, el 50% de la clasificación está en el Romel Fernández Así que es obligación ganar para aspirar o para soñar con estar en el Mundial O por lo mínimo aspirar al repechaje Pero vemos un discurso más o menos, pienso que contradictorio Las palabras del técnico hablan de que esto solamente empieza Pero es importante empezar ganando O sea, una derrota, un empate, para mí no está en el libreto Sí, yo creo que para clasificar Los equipos que han clasificado o han ido al repechaje Por lo regular siempre han sacado los puntos de local Eso es, lo sabe Julio A lo mejor lo Julio dice para bajarle un poquito de presión a la gente Al público que está muy entusiasmado Pero sí, eso es obvio que hay que comenzar con el pie derecho y ganando Importante, es un partido complicado, difícil Costa Rica es uno de los grandes del área No ha tenido un buen torneo clasificatorio Ganó la Copa Centroamericana Pero lo que es eliminatoria ha estado un poco con altas y bajas Pero es un equipo difícil, tradicionalmente ¿Ha dominado Panamá, Campolías? Sí, los números lo favorecen en los enfrentamientos Pero la distancia se han acortado en los últimos años Y creo que mañana va a ser difícil para los dos Tanto para Panamá por la presión de que hay que salir a ganar los puntos Y para Costa Rica Así que yo creo que vamos a tener un partido atractivo Un partido de eliminatoria de fase final Campolías, una gran incógnita ¿Quién acompañará a Blas Pérez en la delantera? Tomando en cuenta que Luis Matador Tejada está fuera por una lesión Rolando Blackburn, está Cibiales Rojas, está Luis Rentería ¿Qué opinas? ¿Quién será el que acompañará a Blas Pérez? Es difícil, ayer hicimos una encuesta entre 40 o 41 periodistas panameños Y la mayoría se inclinó por Blackburn Porque viendo que Julio Adeli puede mantener su línea Es una persona muy conservadora Pero también algunos aducen que sería bueno ya un muchacho joven Más veloz y que podría ser una sorpresa para el técnico costarricense Que no lo conoce a fondo Yo me inclino por Blackburn Para mí debe ser la figura, la experiencia internacional que tiene Al Cibiales Rojas es bueno Lo demostró en la Copa Centroamericana Ni hablar de Luis Rentería Pero pienso que debe ser Blackburn con Blas Pérez en la delantera Solamente resta esperar y dejarle suerte a la selección en este partido Y que arranque con el pie derecho sacando estos tres puntos en casa Hasta aquí Análisis Deportivos en Prensa.com Les habló Henry Cárdenas en compañía de Campo Elías Estrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!